Ahí se salve Stranger Things, que por cierto, la chilindrina... Es la que hace el... Hace el avance de la segunda temporada. ¿Qué cosa tan horrible? ¿De qué? ¿De Stranger Things? Sí. Ayer lo subieron a internet. Ella es once. Está siendo como el personaje de la niña. A ver, cuéntales, cuéntales. Ella, la niña, ves de Stranger Things, hay una niña que es como... Que tiene poderes especiales. Y entonces la chilindrina está siendo como el papel de ella. Entonces está el doctor, que es su papá. Que es Matthew Modine. Ajá, y entonces la llevan, le ponen aquí los elementos, electrodos, y es todo el tiempo. Pero yo pensé que iba a estar muy divertido. Todo el mundo me decía, velo, velo, velo. Y la verdad es que da lástima y es nada chistoso. Y lo único que es que la chilindrina se parece a Winona Ryder. Como está Winona Ryder ahí en la serie. Tomaron eso. Es lo único. Son el mismo tipo de mujer. O sea, la chilindrina como de veinticinco y Winona Ryder de veinticinco sí se deben haber. Las dos se parecen. Pero ¿sabes qué pasa? Que sí se ve un poco patético, la verdad. Porque ya está muy viejecitina y muy operada. Entonces ya no tiene la gracia que tuvo durante mucho tiempo. Y entonces le hacen los experimentos estos horrendos. Como que fue una primera buena idea, pero no la realizaron bien. Exactamente. Entonces es patético porque dices, ¿cuánto sufrimiento le están imprimiendo a esta niña? No te causas risa. Y te dan ganas de decir, ay, no la voy a ver. O sea. Eso no me dan ganas de ver la serie. No, exactamente. Lo intentan hacer en comedia y se convierte en patetic. Y bueno, ayer lo estaba comentando todo el mundo esa nota en internet. Y también que Laura Bozo ya se nacionalizó mexicana. O sea. Es muy dévota. Ya estábamos, ya éramos muchos y parió la abuela, fíjate. Qué malo, qué horror. Stranger Things. Stranger, ah, mira, en el bloque Stranger Things. Exactamente. Por supuesto.